Desde el centro de los CERVES vemos la llegada a este entorno con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y vemos siempre a esa mujer que vivo tan activa, tan presente en este gobierno y siempre, nuestra Gloria Reyes, sus mensajes para Pégate Gana con la Pachacilla. Muchas gracias, yo estoy aquí, como siempre, apoyando a la mujer lo que gana y es después que hace un gordo, un tiempo que necesita de sacar los de la gente, a todos, desde el conocer del cuerpo, de tantas mujeres que han luchado por nuestros derechos y a nuestros derechos, el año, el año, el fallecimiento de nuestras historias de la Nación y a Valle, que es un día de recordar y de mucha reflexión. Muchas gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos, porque nuestras mujeres que nos sigan llegando a lugares de poder para intentar de todas las comunicanas y las dominicanas y que sobre todo el tema de la violencia acerce y que podamos en cuenta con la justicia de paz y con la justicia, donde ya la violencia y a la justicia y el esfuerzo de la justicia, porque nosotros solo están dando a todos los patarazos, a todo este movimiento feminista dominicano. La dirección de ProSoli que usted dirige, ¿tiene algo especial en el día de mañana? Sí, nosotros estaremos por ese conjunto, por el imperio de la mujer, acompañando al presidente de la justicia, la justicia de la justicia, la justicia de la hermana Miraguá, el amor, los sacos con los morativos y además con nosotros desarrollamos una campaña especial para el tema de la no violencia. La justicia de la justicia y el esfuerzo de la justicia, el esfuerzo de la justicia, el esfuerzo de la justicia. La justicia nacional, sigo contigo en los estudios, pachazo.